Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del martes 29 de noviembre del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 7, 6 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 0 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!